Aquí tenemos los resultados de la estrategia migratoria. En lo que es del 22 de mayo al 20 de junio se logró el rescate de 20 mil 388 migrantes. A partir del 21 de junio se da la instrucción de que se incremente esta actividad, que se refuerce, se logra el refuerzo del personal de Guardia Nacional, del Ejército, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Marina. Participan los gobiernos estatales con sus policías, se incrementan los puestos de revisión, se hace lo que viene siendo donde está el Istmo de Tehuantepec, una parte importante de refuerzo para poder rescatar a los migrantes. Y se logra desde el 21 de junio al 20 de julio un rescate de 36 mil 497 migrantes, un 79 por ciento de incremento en ese rescate a partir del reforzamiento, repito, desde el 21 de junio. Este reforzamiento va a continuar para poder lograr tener estos resultados de rescatar a los migrantes. En cuanto al Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en este periodo se atendieron 295 eventos con 9 mil 967 elementos, 260 incendios forestales, ocho incendios urbanos, 12 lluvias severas, un huracán, un derrumbe, seis accidentes vehiculares, dos aéreos, un accidente ferroviario, dos derrames de sustancias químicas y dos fugas de gas. Adelante, por favor. Aquí tenemos dentro del Plan DN-III se implementó el apoyo al estado de Nuevo León por las carencias de agua que se están presentando. Se estableció un centro coordinador de Plan DN-III ahí en el estado, se están empleando 76 elementos militares para apoyar con 14 cisternas. Ya ahorita en el estado hay cuatro que ya desde el día de ayer empezaron a realizar el apoyo y las otras 10 están ya en movimiento. Hoy, durante la mañana, estarán arribando a Nuevo León. Las traemos de diferentes partes de la República para que consideren en el apoyo que se está dando a la población. Y un avión Kiner, el avión es el que tenemos equipado para poder hacer el bombardeo de nubes y generar lluvia. Ya el día de ayer hizo el bombardeo de nubes.